La voz más romántica, mi amigo, mi gran amigo, Sergio Mendíbil Tú lo has dicho, mi mono, el crecimiento Como cantante, porque fuiste de los primeros que tuve la oportunidad Y fueron los que me tendieron la mano para incursionar en este ambiente tan bonito que es la música Y ahora, ahora me toca corresponder un poquito a todo ese cariño que tú me diste Y muchas gracias, amigo, te agradezco Al contrario, vamos a cantar juntos una canción, ¿qué te parece? Venga Perdón, me vine con tu tequila, pero lo ponemos aquí ¿Cuál cantamos? ¿Qué manera de perder, compadre? Pues la cantamos ya, ¿qué? Nos le echamos ¡Áchale, compadre! Hoy no más Que llore, compadre Y esta va pa' mi mamá Hasta el cielo, viejo Y pa' el mío también Allá los tenga Dios Ahora sí Ahora sí Ya es imposible El seguir juntos tú y yo Vete pues por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me rellego a la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Que se vaya Al perderte voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Y recuerda Quien está vivo Se pierde o se gana Y yo contigo Perdí a la mano Con permiso compadre Adelante, venga Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleno a la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero al fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Malas pero así las queremos Chulada Gracias amigo